El restaurante y una barbería Tenía dos locales, un restaurante y una barbería. Y ahora estoy en la calle vendiendo tres grandes sujetas. ¿De qué trabajaba usted antes de que todo empiece? En el restaurante trabajaba. ¿En Cierra era? Yo llevo 20 soles para sobrevivir. Porque no se gana en medias casi nada. Se gana solamente un sol por paquete que viene por los 10. Tenía ahorros, pero esos ahorros se fueron en la comida del mes y del mes siguiente. Y con ese poco que tenía invertí en mascarillas que se estaba dando en ese momento. ¿Usted tuvo que pasar hambre para que comas? Sí, yo pasé hambre de cuerpo. O sea, yo tenía que dejar de comer para dar a mis hijos. Y ya eso es lo que tenía que hacer. Fue horrible. Fue horrible. Sí. Y es triste porque a veces los hijos tiran. Pero los niños no saben que hay años, ¿no? Y tenemos que... como sea, ¿no? Sí, claro. ¿Y te ha costado mantenerlos durante todo este tiempo? Mucho. Yo vengo acá a las 8 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde. Porque también tengo a mis hijos que también hay que atenderlos, más que nada. ¿Puedo almorzar? No, señorita. Yo no puedo almorzar. La situación todavía está pasando y da miedo todas estas cosas. Tengo que trabajar, pues. Tengo dos hijos, soy madre soltera y... Cuéntame, ¿recifiste algún bono? No, ningún bono. Ni la canasta tampoco del distrito tampoco. ¿Tú recibió algún bono? Un bono. Yo vivo en Santanita, en un asentamiento humano. No es que vivo en una buena zona. Si no te dejas, te pegas con el palo. Te da duro. Aquí el que está mirando es para correr. Porque si también yo me dejo que caminan, te jalan. No te devuelven el producto. Te quedan. No, te quedan. No te devuelven. Para nada te devuelven. No te dan. Como dije, no podemos estar juntos. ¿Pero qué podemos hacer? No estamos juntos, pues somos un poco desatarados. Ese es el problema. Por eso no nos dejan vender. Estamos con miedo. Así estamos, señorita. ¿Qué podemos hacer? Me estoy ganando la vida honradamente. Y pues, lo seguiré haciendo hasta que me pueda recuperar económicamente. ¡Suscríbete al canal!